Hey como están sean todos bienvenidos a mi canal y hoy les traigo noticias malas y buenas las malas son que voy a estar inactivo un poco de tiempo más tal vez un día dos tres a lo mejor una semana dos tres o lo que sea necesario y la otra mala es que a lo mejor ustedes recuerdan aquel vídeo tomas de tan serias como pueden ver fue el episodio piloto y estoy discutiéndolo con otros youtubers y pues me dijeron que no que iba a ser una mala aportación al proyecto así que tomas de tan serias queda cancelado y aquí van las buenas las buenas son que ayer subí un vídeo es un review lo pueden ver en mis vídeos vídeos y la cual tuvo mucho éxito y bueno aquí les van los saludos para tomas tican play extras miguel tomas tnp arm 64 y universe superkirvy 128 celeb train tank mandoro 12 alex aleman flow el y el pandita games bueno eso fue todo hasta el Gracias.